Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Leke y estoy jugando a Pokémon Tachiro Y en este episodio vamos a explorar Malvala Nova Pero antes de nada, tenemos que volver a Ciudad Malvalona, obviamente En fin, voy a usar la bici probática Una pena no tener la bici carreras, ya la cambiaré luego Pero bueno, vamos a ir mejor por el camino de bicis Porque no quiero tragarme los Pokémon salvajes Joder, con la bici probática se va muy lento Bueno Joder, no sé cómo he hecho eso Para sentar de lado A ver, ¿cómo era para sentar de lado? No sé cómo demonios lo he hecho, la verdad Pero me he quedado en plan de, ¿pero qué cojones? Bueno, no sé si en la siguiente ruta había que utilizar la bici probática, no me acuerdo muy bien Por si acaso voy a quedarme con esta En fin, tenemos que hablar con Erico Anda Alex, te veo muy en forma, me parece genial Vale, está decidido, necesito que me hagas un favor En Ciudad Malvalona hay una zona subterránea llamada Malvalanova Necesito que vayas allí y apagues el generador El generador ha estado funcionando de cualquier manera, no es seguro Toma, esta es la llave para entrar en Malvalanova Y nada, con la llave sótano Pues ya podemos, ya podemos ir a la ruta 110 Y es lograr Malvalanova Y joder, ¿cómo he hecho eso? Ah, a ver Pulfando el botón B y una flecha al mismo tiempo Pero es muy difícil No sé, no sé cómo lo he podido hacer Hay que pulfar la, una flecha La derecha o la izquierda Y a la vez el botón B Para poder hacer eso Bueno, voy a vaciar un poquito mi mochila Porque no quiero tener problemas de espacio Cuando esté Malvalanova Bueno Ahora Vamos Vamos a la ruta 110 Y vamos a utilizar Surf Mira, ahí tenéis una base secreta Otro sí que parece que es una base secreta Alguien ha escrito algo en el cartel Equipo a cuál poder Joder Pues No sé lo que habrá en esa base secreta Pero desde luego Tío Tener una base secreta junto a un cartel que diga eso Da un poco de miedo Bueno Ahora Vamos a entrar La puerta está cerrada Uh, la llave sótano Evidentemente Pero qué cojones ha pasado Estúpido teclado Joder Bueno Cruzamos la llave sótano y entramos Joder Yo no sé qué pasa este teclado Pero al pulsar el botón A Funcionó el botón B Bueno Ahora Una vez aquí dentro Pues veréis Una serie de interruptores Bueno Vamos a atrapar este Magnemite De paso Una Dos Ay Como lo puse Como Le puse En velocidad Solamente se vieron dos tiros Bueno Más bien me he desenviado el PC de Arevia Ahora que lo pienso Mejor voy a volverme un rato a Malvala Nova Perdón A ciudad Malvalona Vamos a volver a ciudad Malvalona Y voy a comprar unas cuantas Pokeballs De 10 en 10 Lo mejor es comprarlas de 10 en 10 Para conseguir Honor Balls Y también unas cuantas Super Balls Podrían servir Bueno Vamos a volver ahora A Malvala Nova Bueno Como podéis ver Ahí hay unos interruptores Verdes y azules Los interruptores azules Desbloquean las puertas azules Y reactivan las puertas verdes Ya sabéis Esas barreras Y tenéis que utilizarlos correctamente Para poder Pues vamos Para poder pasar A ver Voy a utilizar A Aguado Para Para estos Pokémon Me va a servir Para atraparlos Joder Si hubiera utilizado Le copié la habilidad De insonorizar a Voltor Si Gardevoir Hubiera recibido Esa bomba sónica No le habría hecho nada Hubiera sido gracioso La verdad Le copio su habilidad Y con eso esquivo La bomba sónica Bueno No me asusta Para nada La parálisis Solamente Tiene insonorizar Voy a hacerle Otra vez A Forver Espero que no me paralice Gol de crítico Bueno No pasa nada Por ahora No me he paralizado Ahora vamos a tirarle Pokeballs Hala Voltor Atrapado Nada Paso de ponerle Un bate a Voltor Voy a poner Aguado Al principio Para ir recuperando PS Bueno Tenemos ahora que pulsar Este interruptor verde Tío Con bomba sónica Me van a destrozar Completamente Nada Actualmente Con chirrito No pasa nada No pulséis este interruptor azul Porque tendréis que volver Al principio No sé si habrá objetos ocultos Bueno También hay Pokeballs Encima de algunos interruptores Una cuerda huida Muy bien Esto nos puede servir Para escapar de Magalanova Pero yo prefiero Salir de los lugares Sin usar cuerda huida Y aquí tenemos Otro Voltor Camuflado Como una Pokeball Estos Pokémon Están camuflados Como Pokeballs Y tal No sé Me parecen un poco especiales Y siempre me gusta Atraparlos Y es lo que voy a hacer Así que vamos a tirarle Una Pokeball Tampoco son muy difíciles De atrapar De todas formas ¡Hala! Vuelto el atrapado También podréis encontrar Magmetons Y Electrows Por este sitio Pero No sé Son muy raros Es muy difícil Que os salga uno Bueno Nivel 37 Y ya podemos aprender Ladrón Voy a quitárselo Bueno Voy a ponerle a impresionar Perdón Voy a quitarle a impresionar Y voy a ponerle el ladrón Y voy a poner a Saiko Al principio Para ir entrenándolo también A ver si hay algún objeto más Pues sí Ahí tengo Otra Pokeball Una Ultraball Por cierto Que este sitio Lo podéis utilizar Como atajo Para salir De más bala nova Cuando acabéis De resolver Este puzzle Y apagáis El generador Hay que desbloquear Esta puerta Hay que desbloquear Las puertas azules Ahora Kiriyama Kiriyama Podría ser útil En este sitio Pero vamos a quitarle La vestidura Porque Podría Podrían Adelantarme los Magna Mighty Y paralizarme Hombre Otro Voltor Nivel 25 No me gusta Atrapar a estos Pokémon Mierda Ese tenía La estilicidad Estática Me va a tomar por culo Joder Uno Dos Tres Ya Los indos Escucha ruidos Están Están molestándome Como siempre Ay Que demonios Joder Había pulsado El alt Y se había quedado Bloqueado Bueno Voy a ver La vestidura Total Ya Es más lento Igualmente Aquí tenemos Un antiparaliz Muy bien Porque Aquí nos pueden Paralizar fácilmente No sé Voy a atrapar También este Voltor No sé Me gusta Atrapar Voltors Aunque no los vaya a utilizar En mi equipo Evidentemente Tío Estúpida parálisis Menos mal Que no pulse El interruptor Verde Porque Me habría bloqueado El camino Bueno Ala Otro Voltor Mierda Lo he evitado Bueno Da igual Aquí tenemos Cura total Y ya está Ya podemos desbloquear Este interruptor También Otro magre Tío Parálisis Y confusión Parafusion O como lo queráis Llamar Bueno Ya estamos Llegando al final Aquí tenemos Una piedra Trueno Y ahí tenéis El interruptor rojo El interruptor Definitivo Esto desbloquea Bueno Apaga El generador Y nada Ya podemos Salirnos Tranquilamente Pulsamos El interruptor Azul Para desbloquear Esa puerta Nada Va a cambiar El de Pokémon Porque Voy a acabar Perdiendo Quiero atrapar También a este Voltor A ver Ahora hay que Pulsar Otra vez Ese interruptor Verde Para poder Salir de aquí A ver A ver Si me sale Algún Voltor Perdón Algún Electro Voltor Porque no sé Me apetecería Tener un Electro Ya me han Paralizado Macho Como de una Parálisis Estúpida Un otro Bueno Joder Y sin querer Le hago Psíquico Es que Menudos Lios Que me estoy Haciendo Bueno Ahora que Está desbloqueada Esa puerta Ya tenemos Este atajo Desbloqueado Para salir De este sitio Joder Se me ha escapado Estúpido Voltor Ala Ya está Mira Podría estar Un año entero Esperando a que me salga Un Electro Un Magneton Así que Paso Ya lo conseguiré Fuera de cámara Además Creo que Conseguíamos Varios Electro Más adelante Creo que Era en la guarida Aqua No me acuerdo Muy bien Pero bueno Vamos Vamos a volver A ciudad Malvalona Y ya podemos Hablar con Erico Para que nos De la MT24 Rayo Y esto Se lo podré Poner A Gardevoir Ahora Ya no me Asustan Los Pokémon En un equipo Siniestro Ya no me Asustan Tanto Porque Al menos Tengo un Movimiento Para golpearles No sé Que más Le pondré A Gardevoir Y tampoco Sé que Le pondré Tampoco Sé lo que Le voy a poner Al hombre Al final Pero bueno Ya he curado A mi equipo Y bueno Esto es todo Por este episodio Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo